La trama que nunca escapará, solo tienes que aprender a amar, amar El amor es ciega, como veces te extraña, el amor es pureza, señales tú amas La trama que nunca escapará, solo tienes que aprender a amar, amar Y van creciendo y están creciendo, como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble, así es el amor, y al fin lo encontré Y van creciendo y van creciendo, como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble, así es el amor, y al fin lo encontré El amor es ciega, como veces te engaña, el amor es pureza, señales tú amas El amor te atrapa, y de lo que escaparás, solo tienes que aprender a amar, amar El amor es ciega, como veces te engaña, el amor es pureza, señales tú amas El amor te atrapa, y de lo que escaparás, solo tienes que aprender a amar, amar El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño, que al fin lo encontré ¡Hazla es una magia! ¡ dokter,走, gol, mo' ¡Abrazo, levante la mano de los enamorados! ¡Llevante la mano, levante la mano, los manos arriba de los enamorados! ¡Y querida hermana, Dios te engaña! ¡ �acha! ¡Arambling lasaurus, bet, chica! ¡ Chicken, fire лучamelos, f авníša, morbee, limpio su pelo! Y van creciendo, y van creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble, así es el amor Y al fin lo encontré Y van creciendo, y van creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Así es el amor Y al fin lo encontré El amor es una magia Una simple fantasía Es como un sueño Que al fin lo encontré Es como una luz Que se espace con el alma Y recorre como el agua Hasta que llegue al corazón Seguimos bailando ahí nomás Tú, que después lo pienso Tú, que nace mi tiempo Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo creer tú? ¿Qué más puedo creer tú? Por mi recuerdo 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 ¡Gracias! 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 ¿Y dónde están los bailadores de esta noche, los bailadores? ¡Venga! ¡Una bulla y nos quedamos hasta las seis de la mañana! ¡Una bulla! ¡Ale! ¡Una bulla y nos quedamos hasta las seis de la mañana! ¡Una bulla! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.